Vamos a continuar con un símbolo, un auténtico símbolo de Getaria. Por favor, Aitor Arregui, de Elcano, que nos va a acompañar. Bueno, en un año especialmente triste para vosotros, porque habéis perdido a Aita, a Pedro, pero continuando con su labor, como comprobamos ayer por la noche, y reivindicando ese papel que tuvo tu padre en eso que ahora que nos parece tan normal, asar los pescados enteros con piel y eso, las cocochas en las brasas, eso resulta que tiene un… como antes decía Marcos, es importante reivindicar a los creadores de los platos, de las técnicas, de los conceptos. Tu padre fue uno de ellos y tú sigues en ello también, ¿no? Bueno, Eunón, buenos días a todos. Es un año emotivo más que triste, como dijimos ayer, intentaremos vivirle en aquello con lo que él creó y mientras siga Elcano en marcha, pues el padre siempre seguirá vivo. Con lo cual, es un año de ese compromiso adquirido desde siempre para intentar eso, que no quede en el olvido algo que hizo de alguien que, por el pueblo en el que ha estado y por el paisaje culinario en el que se ha movido, ha podido hacer cosas que antes no las había hecho nadie y que fue el prepulsor del primero que… de un pescado que se tiraba para hacer sopa, que era la cabeza del cogote, lo puso a la parrilla y dignificó una zona importante del pescado, que era la cabeza, donde en ese momento se tiraba a la sopa, aquel elemento que cuando el rodaballo se quitaba las pieles y se troceaba, pues se le ocurrió, probablemente porque Neto no tenía otros medios ponerlos entero y con piel. Quiere decir que por el momento y el espacio en el que estaba y los pescados que le traía y el fuego que tenía él, pues hizo una revolución en la parrilla. Intentaremos, no somos revolucionarios, pero si no se ha dado otras palabras como compromiso, trabajo, generosidad a la gente, intentaremos mantenerlo. Somos testigos cada año de que seguís con ese trabajo y anoche también. Y uno de los símbolos de Getaria, hoy lo es tu padre, es el cano todavía, pero otro es el chacolí. Y se celebra 25 años de la denominación de origen del chacolí y los vamos a homenajear a través de una placa que, verás, van a venir. Vamos a llamar al escenario a Iñaki Chueca y a Ruth Mozo y les vas a hacer entrega a Héctor de una placa conmemorativa. Sí. Llegan por ahí. Muy bien. Dinos, ¿qué significa para ti también el chacolí? Que ayer tuvimos ocasión de probar uno buenísimo, por cierto. Bueno, es el símbolo de lo que he comentado del paisaje culinario nuestro. Hijos como yo, de hijos de, como con Iñaki hemos compartido hasta el nombre, Perico, que le llamaba mi padre Tocayo. Ellos han seguido el arraigo y las costumbres de un pueblo, manteniendo aquellas viñas con mucho sacrificio y trabajo. Han sido los que, desde el sacrificio, cuando no se reconocía nadie, han seguido trabajando esas viñas para que no se pierdan, quedando con muy pocas viñas en algunos años. Y con ese tesón, la siguiente generación han sido ejemplo, y ejemplo desde el arraigo de sus padres. Primero, lo han dignificado, lo han organizado, haciendo una denominación de origen de hace 25 años, aunque el trabajo ya venía anterior. Ellos han hecho el trabajo de dignificarlo y ponerlo, primero, en el suelo y en la tierra, enseñando qué es nuestro Cantábrico y qué nos da esa tierra y ese sol, que en esas uvas es el Chacolí. Y desde nuestro orgullo lo han llevado nuestro pueblo, nuestro arraigo, tanto al País Vasco como al Estado, como al resto del mundo, representándonos como quiénes somos y los hijos de quiénes somos. Yo y todos los del pueblo estamos súper orgullosos de que hayan hecho este trabajo la siguiente generación y son un ejemplo para nosotros, para que nosotros también podamos hacer de la parrilla un arraigo como lo han hecho ellos. Sorio Nac. El paisaje en la copa. Iñaki Chueca, Ruth Mozo. Ruth Sorio Nac. Bueno, algún guste hoy, creo que Aitor ha definido muy bien lo que es tanto Getaria como la zona donde se produce el Chacolí. Sin más, agradecer a todos. Y creo que también es muy importante el saber, digamos, el aprovechar todos los productos que nos da en cada zona en la que vivimos. El Chacolí de Getaria también sin la restauración y sin la hostelería y sin el apoyo que nos han dado desde el inicio, no hubiéramos llegado a donde estamos, tanto por el trabajo de viticultores como bodegas, como de hostelería. Bueno, en nombre de todos los viticultores y bodegas de la denominación de origen, Esquerre Casco, Gustioy. Aplausos. Muchas gracias. Soy Ana. Gracias. ¿Venís qué hacer? ¿Venís, Esquerre Casco? Bueno, Aitor, ¿es tu tiempo? Mi tiempo. Y tu parrilla. Eso es, no, la de mi pueblo. Hola, buenos días a todos. Bueno, bien, muchas gracias por venir a nuestra ponencia y muchas gracias por también habernos invitado a meter este fuego en esta sala, que en mi dos había, más de uno. Como ellos hemos dicho, nosotros también somos hijos de... La parrilla y el fuego tienen una historia, pero mientras tanto, si nos parece bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle pescado porque el tiempo aprieta. Entonces, este... Y lo primero que vamos a poner es el rodaballo, un pescado que, como he comentado antes... ¿Ha sido un motovigotza? Como hemos comentado antes, un elemento que es desde nuestra cercanía de la mar, o sea, un elemento muy cercano a nosotros, que no lo puso el padre porque le trajo a alguien en camión, sino porque la cercanía del producto le hizo que pusiese este elemento. Es un pescado plano, como otros muchos pescados planos, lenguado, platusha, mantas, que tiene la primera diferencia que, como cualquier otro, tiene las dos pieles, la piel blanca hacia el pecho, la que mira a la arena, y la piel oscura suele ser la espalda, la que mira hacia la mar. Eso, culinariamente, nos da una diferencia que podemos trabajar con ella, con los dos lados, y luego en el plato pensar que no sea un elemento único de sabor a la carne, sino que la piel tendrá esa importancia y nos aportará una textura y un sabor totalmente diferente por el lado en el que comamos. Con lo cual, fue una revolución en su tiempo, aquello que al padre se le dio un elemento que trajo a alguien del mar, Faustino Schumeto, marinero de Getaria, y le comentó, bueno, ¿y este pescado qué es? Y os lo daba yo, yo ya comería. Es una, me ha comentado, de las revoluciones, no era ponerla, sería llevarla a la cocina, quitarle la piel, cortarla, ponerla, como hacía la abuela Goxepa, en su casuelita, o freírla, o de cualquier otro momento. Pero yo creo que el padre, más que por otra cosa, sino porque estaba muy acostumbrado a este fuego y este carbón, lo hizo donde él se sentía seguro, y no era la cocina, que en la cocina estaba la abuela, era la parrilla. Con lo cual, cogió el elemento y lo puso entero a la parrilla, pensando que aquello era lo que sabía hacer y a ver qué podía producir aquello. Debió ser una revolución y un problema, porque lo primero es que aquel animal era demasiado ancho. Como vemos, es un elemento romboidal y las besugueras en aquel momento eran angostas y estrechas. Con lo cual, uno de los elementos que debió hacer es, al principio, debió poner las dos parrillas, dos besugueras para poder manipular ese animal con la piel blanca y la piel oscura y que las alas no se cayesen. Bueno, al día siguiente, uno hace el rodaballo, se da cuenta que la piel blanca empieza a cogerse urgente por la gelatina que tiene. La piel oscura también se comporta de una forma diferente y ese elemento que cuando se le quita la piel puede llegar a secarse, cuando lo vuelca la fuente, al parecer le da a la madre, llegan a la cocina y se pierden a dar cuenta que aquello está emulsionando una gelatina natural de per se, eso que luego viene bien para hacer un pil pil. Y en ese momento también comentan, bueno, ¿y cómo le vamos a echar ahora esto un ajo y un refrito? Y es en el momento en el que mi madre dice que en la cocina dijeron, pues vamos a echar un poquito de esto, un poquito de aquello y pasar por el turnis. Y debieron de echarle aquello, que aunque el historiador le ha preguntado siete veces a mi madre, siempre le he explicado lo mismo, que es un poquito de esto, un poquito de aquello y lo pasó por el turnis. Y ahí es donde nace el agua de Lourdes que le parió o ese elemento tan poco importante que le echamos a los pescados, pero que al final dio un vuelco, porque esa gelatina con este aceite y con esos elementos que le parió agua de Lourdes o como le llamen, con la gelatina que soltó aquel pescado, más lo que estaba alargando, se hace una emulsión que podemos llegar hasta hacer un pil pil si el animal ha comido bien. No fue una revolución solo poner la parrilla y el pescado entero, sino la revolución también fue el quitar ese ajo y ese refrito y esos vinagres para poder levantar o ensalzar esa gelatina que está soltando de rodaballo. O sea que en ese momento se dieron, yo creo, unas circunstancias que cambiaron no solo poner los pescados enteros y darle importancia a las piles, sino también ver que ese agua de Lourdes podía aportar algo más a esa gelatina que estaba alargando el rodaballo. No solo es el asado donde hubo una revolución. Claro, ahí cuando volcamos vemos que el pescado ya viene entero y es curioso como hoy en día todo el mundo diseccionamos socialmente el ganado. Cualquier persona que va a la carnicería pide por las zonas el animal. Babilla, chuleta, solomillo, pluma, secreto. Y es curioso como cuando comemos pescado hoy he comido un rodaballo y probablemente hayan comido un trozo de rodaballo. O he comido en merluza, que tendrá que ver la cola con la cococha con la cabeza. Pues al hacer ese elemento entero, otras diferencias que se podía ver es que cuando se sirve el rodaballo en entero, en la misma mesa un mismo comensal puede llegar a comer muchas texturas y sabores totalmente diferentes. Aparte de la piel blanca que hemos dicho que le aportará una textura y un sabor a la carne, la piel oscura le aportará otro sabor. La zona de la gelatina de los huesos aportará un elemento en el que nos podemos encontrar con toda la gelatina para poder meterlo en boca y succiona tanto con la piel blanca como con la oscura, las ventrescas blancas y oscuras, el cogote, el morrillo. O sea, comer en un mismo animal o rodaballo, merluza, lo que sea, diferentes texturas y diferentes sabores. Yo, bueno, perdón, ¿eh? El mundo de rodaballo, ya me estoy yendo. Primero agradecer a la de la nación del Chacoli que haya estado aquí con nosotros en estos momentos y felicitarle por ese 25 aniversario, pero sobre todo felicitarle a los que han predecido a ellos que nos hayan dado esa oportunidad de que vosotros hayáis hecho ese paso de hacer la denominación de origen y recordándolos de antes posicionarnos en el pueblo y llevarnos como el que nos lo hizo hace muchos años al yendo de los mares, llegando a todo el mundo nuestro pueblo y nuestro arraigo. Como nos han servido un Chacolí, nuestra intención es el plato que vamos a poner como degustación, poner la cococha, un elemento que es parte de la merluza. Hemos hablado que el rodaballo cuando hacemos en entero la importancia de no pensar que solo es un pescado, sino que pensar que es un pescado que puede tener muchas texturas y muchos sabores. Y antes hemos comentado que aquello que se echaba para hacer sopa en el 68, pues el padre lo coge un momento y en vez de darle a la abuela para que hiciese una casualita o cocerla, lo pone en su fuego, que no es su fuego, que luego comentaré donde viene el fuego, y lo pone allí donde se siente seguro, que es en la parrilla. Pero claro, la revolución ya estaba hecha de antes también por nuestros antecesores que utilizaban esa parte de la cabeza, dentro de esa parte tenían otra parte, que es la cococha a la papada, que lo amaban en esta zona y nosotros seguimos amándola. Hoy tenemos intención que con ese chacolí poner una cococha a la parrilla. A la parrilla como elemento para trabajar y un elemento que normalmente, filosóficamente, nos da dos cosas. Una, que en la materia prima mantiene mucho su textura original. Si de per se la virtud de la cococha de esa merluza, de esa parte de la merluza, lo más importante de la cococha es la gelatinosidad que tiene. Aquí no habrá ni huevos ni aceites que lo enmascaren y la parrilla le mantendrá mucho su textura original, que es gelatinoso. Aparte de la gelatinosidad, vendrá la limpieza del producto y un punto de ahumado que espero que no tape lo que sea la cococha. Pero bueno, fue otro de los momentos en el que, en el 2003, si no mal no me acuerdo, pues el padre y yo estamos en la cocina un invierno de esos que se trabaja entre poco y nada y me dijo vamos a poner la cococha a la parrilla y la primera cococha que hicimos a la parrilla fue en un colador de leche. Claro, porque claro, va uno a la cocina y dice ¿con qué voy a hacer? No había ningún trasto, no lo íbamos a poner aquí y la cogimos en un colador de leche. Cinco. Entonces nos dimos cuenta que ese elemento cuando pusimos en el colador de leche no había huevo, no había aceite y nos había dado esa limpieza del producto que hemos comentado antes de la cococha y nos dio pie para ver que era un producto que aquello que nos habían dejado los antecesores que era esa cococha en salsa o esa cococha rebozada también podía tener una puerta nueva que era poner a la parrilla y aportar a ese elemento tan clásico como es la cococha que nuestros abuelos lo amaban pues una forma diferente de cocinarla que es la más tradicional de todas que es de donde venimos a la parrilla. Yo les animo según las sirven la cococha tiene dos zonas aparte de ser una parte de la merluza que es la papada la parte externa es la piel la parte interna es donde termina la lengua donde se encontrarán con una pequeña pelota negra y entendemos que meterla entera en boca guardara mucho esa textura original que hemos dicho la gelatina y si la metemos con la lengua para arriba creemos que romperá diferente también pero jueguen con ella y coman como quieran. Lo único comentar que la parrilla no es un elemento que se le ocurrió al padre que la parrilla es un elemento que viene de la mar que los marineros ya tenemos constancia que en 1526 los hijos de quienes somos los hijos del cano de Getaria ya en su testamento dejó dos parrillas de hierro con lo cual desde 1526 o anterior probablemente sabemos que en la mar se asaba lógico porque me imagino que no tendrían ni Repsol ni Gas Butano ni otras cosas entonces sabiendo que ellos asaban todos los barcos de Getaria desde 1900 el siglo XX ya están datados hasta 1980 cada barco de Getaria tenía una parrilla una parrilla donde el marinero cuando se levantaba lo primero que preguntaba que iban a tomar los demás encendía la parrilla y se comía la parrilla la parrilla es un elemento que el marinero lo traslada al pueblo de Getaria al pueblo para que aquello donde cocinaban ellos que es en el barco lo trasladan al pueblo lo dejan en la calle por el fuego y lo asan en el pueblo con lo cual es una forma de asar que no ha venido desde la tierra sino ha venido desde la mar y la forma del carbón cuando nos dicen ¿por qué usáis carbón y no madera? es porque probablemente la mar no podrían llevar 100 kilos de madera y era bastante más económico y rentable poderlo hacer en carbón y reducirlo hasta un 10% con lo cual he empezado diciendo que somos los hijos de Pedro que puso el primer rodaballo que hizo el primer cogote pero al final que hizo a la parrilla pero Pedro es hijo de un paisaje culinario estaba en la parrilla porque es hijo de unos marineros que ya habían desembarcado esa parrilla en el pueblo puso el primer rodaballo porque esa cercanía del producto que trajo Faustino Schumeta era rodaballo aquello que tenían cercano puso la merluza que era otro elemento que es cercano a nuestro paisaje culinario y al final dependemos mucho de ese producto que nos da el Cantábrico jamás le he oído a mi padre que puso panga jamás le he oído nunca que puso salmón probablemente si hubiese nacido en Noruega hubiese puesto salmón o panga pero si hemos asado a la parrilla si hemos puesto un rodaballo y si hemos trabajado con la cococha y otros elementos es porque la filosofía radica en tres conceptos una es la cercanía del producto que normalmente suele ser la frescura por los elementos que vienen de lejos normalmente suelen venir mareos cuando yo voy en coche la segunda es donde habita el producto porque allá donde come el animal sabemos si tiene está mejor o peor comido eso que trabajan los viticultores el terroir nosotros trabajamos mucho el terroir del animal que tendrá que ver un salmonete que ha comido en bancal que estará yodado que un salmonete que ha comido en fango que tiene esos sabores a fango donde ha comido y la tercera la temporalidad del producto porque al final hoy hemos visto anchoa y vamos a comer anchoa pero no vamos a disfrutar de la anchoa la anchoa ya ha desobado no es lo mismo un animal cuando predesove posdesove con lo cual miraremos mucho también la temporalidad una anchoa que viene a esta zona a desobar en primavera es una anchoa grasa untuosa que tiene mucho sabor y esa anchoa que ha venido ahora pues está fatigada y no está grasa con lo cual dentro de esta filosofía de producto temporalidad y donde ha comido el animal y dentro de este desembarco que nos dieron nuestros antecesores que es la parrilla y el carbón el padre creó este concepto junto con otros del pueblo dentro de un paisaje culinario que es la parrilla y los pescados que tenemos cercanos muchas gracias y espero que disfrutéis todos del camino gracias gracias gracias